Hola a todos amigos de YouTube, aquí es JoséElGalado122 comentando un nuevo video de Alien Shooter 2 Reloaded Este juego es un juego que me encontré en una página llamada GameTop, la cual se las dejaré en la descripción Este juego es muy bueno porque tiene unos gráficos, tiene su modo historia, es un poquito largo, tardé 4 días en terminarla Más o menos tardé eso porque me quedé trabado en algunas partes Tengo que decir algo de que estoy editando con un nuevo editor, el cual es Sony Vegas Pro 11 Y con ese puedo colocar mejores cosas en los videos como en HD, puedo colocarlo en HD Puedo colocar imágenes por los lados y esas cosas Puedo hacer varias cosas con el Sony Vegas Pro 11 Vamos a jugar en Survive Porque no voy a jugar en campaña ahorita Primero, color de la armadura azul Hay varios personajes, tanto hombres como mujeres Y bueno, yo siempre elijo esto Tiene el cabello del mismo color que yo Más o menos del mismo color Real es un poco más... más... clara No sé Bueno Aquí es para iniciar otro... de... de Garen... Garen... Mode... no sé cómo se diga Yo ya tengo un montón Yo ya tengo un montón No, tampoco un montón, pero bueno Está el stand... eh... stand firm y gun stand Vamos al stand firm para que vean cómo es... que se maneja el personaje y todas esas cosas Bueno, si esto no tarda mucho en cargar porque las pantallas de carga siempre son bien largas Pues les colocaré una cámara rápida y ya está Ah, ya cargó Ah, ya cargó Bueno Ya estamos aquí Y no escucho las balazos, mierda Ya estamos aquí en... 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 la partida de survival Voy a subirle los efectos de volumen que no escucho los disparos Bueno, tengo los gráficos en lo más bajo porque en lo más alto no sé por qué Pero cuando explotan las cosas se me... se me laggean Ahorita se me crashó porque estaba... grabando Nunca me había pasado cuando no grababa Una vez... intenté grabar este Pero también se creció así que debe ser porque estaba grabando En las pantallas de carga pasa eso cuando grabas al parecer Mierda Bueno, ahora sí se deberían de escuchar los balazos, ¿no? Sí, aunque sea mínimo se escuchan Espero que ustedes estén escuchando, amigos Cuando yo intenté grabar el... el alien shooter... no se escuchaban para nada, amigos Todo se escuchaba de música ¿Por qué me quedo trabado si no hay nada? No No, está un carro todo chocado Ah... ahora les voy a explicar como es... todo es esto de... del juego Mientras que... mato esto No... 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 En el modo Survive se hace de noche y de día para pasar los mapas, pero en este, en Stand Survive, no se hace de noche y de día para pasar los mapas, sino que en este modo Survive te quedas en un solo mapa y nunca pasas a otro mapa, por eso me pide nada más en esto. Por si ustedes quieren jugar el juego y todas las vueltas. Para que entiendan la historia tienen que jugar primero al número uno. Porque en el número uno explica todo de por qué pasó toda la lista de los mapas. ¿Qué se usa? ¿Qué se usa? Ah, explica todo lo que pasó. Una broma en unas instalaciones, algo así. Muy estilo Half-Life. Genial, así de vida voy a morir. Nunca logro sobrevivir a... Sobrevivir a más de 40 mil. Nunca. Llegué. ¿Ya tenía una escopeta? ¿Es en serio? ¿Ya tenía una escopeta? Ah, mira, sí sobreviví a más de 40 mil. Bueno. Como les decía, este... El juego... Todo lo... Toda la historia comenzó en... En unas instalaciones científicas, bien científicas. En la que hicieron los portales hacia otro mundo y toda esa broma. Así muy Half-Life. Como todo lo que pasó en Half-Life de... De... El portal este con los cristales y esas hueas y eso. Toda esa broma. Solo que aquí fue diferente. Aquí crearon los portales con piezas de la tierra sin cristales alienígenas. Que aparecieron de la nada. Y bueno, después de... En todo ese juego. Se va... Se va viendo la historia. No les voy a decir nada... Nada mucho... ¿Nada mucho? ¿Qué es esto? Nada... Nada muy... Nada muy importante. Bueno. Nada muy importante. Nada de lo que es muy importante. Concha de que sí. Me cuesta tanto decir eso. Bueno. Vamos a darle Restart y sin hablar tanto para poder... Ver si puedo hacer... Un poco más. Y vamos a ver. Que no se crashe por favor. No se crashe. Bueno. Mientras que va cargando. Eh... Les... Este... Les voy a decir... El porqué no he subido... Vídeo durante... Dos o tres semanas. Y ya cargó. No. Mierda. Se crashe otra vez. Mierda. Cago en todo. Adiós. Eh... Bueno. Se volvió a crashear. Hace rato. Y... Otra vez trabándome con la broma de invisible. Y... Lo estaba diciendo... Lo estaba diciendo... Porque el editor... Que no he subido bien... Durante dos semanas. Y... ¿Dos semanas? Otra vez. La razón es porque no... No tenía... El... Editor de video. Porque... Mi computadora ahora... Fue formateada porque... Estaba muy lenta cuando no estaba formateada. Y... Mierda. Que mierda. Eh... Estaba muy lenta porque tenía mucha información. Y ahora solo tengo la información esencial para grabar un video. Para cosas. Listo. Listo. Y así. Ajá. Entonces... Lo... Lo que pasa es que... Cuando se... La forma... La forma... La forma... Si. Entonces... Cuando me la forma activa, no. No... Podía usar el movimiento. Que era con el que yo editaba. Eh... Porque no. Porque decía algo de los drivers. Cuando tengo lo mismo. Creo. El Windows es diferente. Es uno mejor. Pero es... Prácticamente lo mismo. O sea... Tiene... Los mismos drivers. Me decía una de los mismos drivers. Y no me dejaba usarlo. Así que duré dos semanas... Buscando a ver si había uno... Uno mejor. Y todos eran súper pesados. Hasta que le dije a mi primo. Que él... Tiene un... Un canal también en Youtube. Pero... Por eso es que él es... De Vlog. Entonces... Le pregunté con qué editaba. Y me dijo con Sony Vegas Pro 13. Entonces... Entonces... Me puse a buscarlo para instalármelo. Y resulta que... No sirve ni el 12 ni el 13 para la de 32 bits. Entonces... Entonces... Me tengo que instalar el 11. Un poco más mierda, pero... Pero algo es algo para poder editar. Y... Esa es la historia de por qué no he subido videos. Porque no puedo subir videos que no están... Que no... Que no estén bien editados. Entre comillas. Que no. Que no. Que no. Que no. Que no. Que no. Que, no. 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 Se me olvidó que... Debí haber elegido otro personaje para el modo. Se lo va ahí. Oye. Si me olvidé. Porque este no es que tenga mucho el... Esto no debió haberlo hecho. Ya apareció uno de los monstruos Debería haberme quedado No tengo ni más No tengo escopeta ni ametrallador ni nada Aparte de que no corro del todo rápido Bueno, esto no es nada con lo que se encuentra uno en el modo histórico Esto no es nada con lo que se encuentra uno en el modo histórico ¡Goncheles! Como apareció uno de la nada No ha llegado No ha llegado al A la puntuación récord Como se que sigue Lo vamos a intentar llegar, espero que no se hagan el video Con los creacións Dudo que se haga largo Les mostraría todas las modalidades Pero me da flojera Así que, yo les mostraré Y ya Quizás si ustedes quieren Que haga otro video de esta De esto Bueno Este, les muestro La otra modalidad Que es la de Wound No Wound Stand Para Que vean como es esa modalidad Y que es mucho más difícil que esta Mucho más difícil Pero mucho más genial, claro Y bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh Entonces Es coño Ya me mataron Bueno No importa Ya Puedo terminar Este video Y ya está Aún no entiendo por qué me aparece esto de armas Si yo no tenía eso No tenía eso Si que no entiendo Y dice que Yo había ganado Unas armas Pero A mi nunca me salieron Nunca me salieron Nunca Durante se dio nada más Tres minutos Vivo En un apocalipsis Alien Nunca Nunca Habría sobrevivido O sea Acabé de Tres minutos Vivo Nada más Bueno Hay menú A ver si no se crashea Mientras que me voy al menú A ver si no se crashea O sea En la pantalla de carga No se crashea Puta madre Bueno Se volvió a crashear Tal parece que si En todas las pantallas De carga Sea en survive Campaña Y todo Se va a crashear Porque Porque el fraps Es así Hace que se me crashea El juego Bueno Después de haber explicado Todo lo que tenia que explicar Más o menos Esto fue Más video informativo Que gameplay de este juego Bueno como les iba diciendo Si ustedes quieren que grabe La otra modalidad De gun stand Que es muy buena Más que la que vieron ustedes Este Me lo pueden dejar en los comentarios Y ya esta Mierda Bueno Espero que les haya gustado Aunque no me gustó Si es así Denle like Suscribanse si no están suscritos Y ya esta Este Si les gusto Denle like Suscribanse si no están suscritos Y ya esta Bueno Hasta otra Y chao Adios Bye No No